hola hola soy padre adam aquí estoy llevando a mi tía y a mi mamá a que se compren ropa les voy a pagar yo una ropa para ellas y en una tienda de segunda ahí dice tania oyes quiere decir ropa de segunda y hay de kurt que eso está bien bonito está bien acá es donde venden esta es una segunda polaca nosotros siempre vamos a la segunda mi mamá mi tía son de la segunda como yo llegando y compartiendo todos ustedes llegando y comentando llegando y compartiendo miren ustedes cuánta ropa que la gente ya no usa los traen de otros lados y aquí hay esta es una segunda polaca puedes comprar ropa súper buena y súper económica para toda la familia aquí tienen calzones los chichi holders para para las chichis que la gente puede agarrar hay corbatas ropa para mujeres miren aquí están les dije que les voy a pagar yo esta ropa para ellas que se pueden escoger ellas lo que quieran voy a quitarme yo mi abrigo porque está bien está bien caliente entonces no tienes que comprar en tiendas lujosas puedes comprar también en la tienda de la segunda puedes comprar en las pulgas puedes comprar en donde quiera mi abuelita dijo que los calzones que le compramos en la pulga eran demasiado chiquitos que ocupa unos calzones más grandes babcia chciała żebyście jej wybrali majtki ale większe bo te majtki z tego targu to są za małe jak to za małe no za małe mówiła że za małe no trzeba kupić jej majtki gdzie są majtki no tam gdzie stoisz tam kiaj calzones grandes mamo chodź tutaj wybierz babci jakieś no to nie są to są jakieś rajtos ale gdzie są majtki dla takich kobiet starszych no tak gdzie tu no to to nie są majtki dla kobiet starszych no nie ma takich pantalonów oni nie sprzedają tylko dla młodzieży tak no tienen calzones grandes mi dice mi mama powiedz im po angielsku że tu nie ma takich małych majtek powiedz no no they don't have the underwear the big like my mom needed because this is the small underwear no ke mi abuelita kupan calzones for teenager ale tam wyㄱi czujesz to jest około dolari złotych 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 Toda esta ropa viene de diferentes países ricos de Europa. La traen acá, por ejemplo, de Alemania o de Inglaterra o de España. Países súper ricos, ¿ok? No como Polonia o Ucrania o otros países donde la gente todavía está batallando más. Entonces, hay países más ricos como Holanda, los países de Escandinavia, donde la gente ya tira la ropa y traen la ropa para acá. Por ejemplo, pantalones acá, así, ocho złotes, que son como un dólar cincuenta o un dólar cuarenta centavos, algo así. Muy bonitos pantalones, todo muy bonito. Pero yo quiero encontrar los calzones para mi abuelita. Ciociu, trzeba znaleźć babci te majtki. Tu nie ma. Tam były majtki na... Ja bez kamery pójdę poszukać, ale z kamerą nie będę. Chodzę na internet bursić i powiem, że ciotka majtki. Lidź, ty. Dicen mi... Dicen mi... Dicen mi... Dicen mi ty, jaké. Babcię se ma. Mij ty nie riejesz. Dicen mi ty, jak... Mij ty nie riejesz. Mij ty nie riejesz. Mij ty nie riejesz. Que ella le va a buscar calzones, pero que no puedo enseñar yo cuando ella está buscando calzones. Ok. Para mi... Para mi abuelita. Que no puedo yo estar... Mijen a mi mamá. Ahí está, mirando. De loco. Pero aquí es donde tenían las calzones. Gracias. Gracias. Aquí están las grandes, allá están los, los calzones grandes los tienen allá, pero mientras tanto aquí están ellas buscando, todos. Gracias. Ok.